Y ahora nos comunicamos con el sacerdote Erick Díaz, párroco de la Iglesia San José Obrero de Tumaladalia en Matagalpa, quien se encuentra exiliado en Estados Unidos, para hablar sobre el agravamiento de la persecución contra la Iglesia Católica. Le preguntamos sobre la última captura del padre Enrique Martínez, la acusación contra los religiosos de la diócesis de Matagalpa, presos en el Chipote, y la situación del obispo Monseñor Rolando Álvarez, quien está preso casa por cárcel desde hace dos meses, y esto fue lo que nos dijo. Padre, este jueves la policía capturó en Managua al sacerdote Enrique Martínez y se lo llevaron a la cárcel del Chipote, donde también están presos tres sacerdotes de la diócesis de Matagalpa y otros seminaristas y laicos. ¿A qué atribuye la persecución en contra de estos sacerdotes? Como siempre he venido diciendo, durante estos tiempos la situación de nosotros fue acompañar al pueblo desde la doctrina social de la Iglesia, específicamente con el tema de la dignidad humana. Nosotros como Iglesia, lo dije claro el día de mi publicación, no defendemos ideas, no es nuestro cometido, porque ya que es del conocimiento de muchas personas que nosotros no buscamos puestos políticos, nosotros estamos muy agradecidos con el servicio o con la vocación a la que hemos sido llamados por parte de Jesucristo. Nuestra misión es ser sacerdotes, ser embajadores de las cosas celestes, del cielo y la tierra. Y no queremos puesto, un sacerdote nunca va a querer ser alcalde, diputado, no es nuestro cometido. El obispo tampoco quiere ser el presidente. Entonces nuestra misión es la defensa de la dignidad humana, que cuando yo hablo de la defensa de la dignidad humana, ahí pues está toda la persona, desde su nacimiento hasta su muerte natural. Y esa es nuestra misión, salvaguardar lo más sagrado de cada persona, la dignidad humana. Entonces todo sacerdote que esté comprometido con su vocación y que esté consciente a lo que ha sido llamado, siempre lo va a hacer en cualquier parte del mundo. Y así lo hemos visto a lo largo de la historia de la iglesia. La defensa de la dignidad humana siempre es nuestro tema principal. Ahora, el padre Martínez, que fue capellán de la SAIE, durante la histórica manifestación del 30 de mayo de 2018, demandó el cese de la represión. Ahora él mismo está sufriendo la represión y está en la cárcel, igual que sus colegas sacerdotes de la diócesis de Matagalpa. ¿Puede el gobierno, con estas acciones, silenciar la voz profética de la iglesia? De ninguna manera. Siempre también he venido diciendo que la iglesia, desde su fundación por Jesucristo, ha sido perseguida con el fin de silenciarla. Hay que recordar que cuando Jesucristo eligió a los doce, y estos doce que formaban parte de la columna del nuevo pacto de la iglesia que Jesucristo estaba fundando, ellos llegó un momento en que cuando a Jesucristo lo mataron, los poderosos del tiempo le decían a estos discípulos, digan ustedes que es mentira que Jesucristo resucitó, digan ustedes que Jesucristo no ha resucitado, y digan que fue una mentira, con el fin de callar, de silenciar y de acabar con ese pequeño grupo de doce. Al contrario, ellos fueron valientes y en medio de toda esa persecución, ellos fueron anunciando siempre de que Jesucristo había muerto y había resucitado. Y así fue creciendo la voz profética de ese primer grupo, y la iglesia no se terminó, la iglesia se fortaleció. Entonces igual, en todos los tiempos la iglesia ha sido perseguida, pero nunca nadie la ha podido callar. Al contrario, la iglesia se pone más fuerte, la iglesia se fortalece, y la iglesia sigue adelante con su misión profética. Sea adentro, sea afuera, la voz siempre está ahí. Aunque ellos tal vez estén encarcelados, su voz o el silencio de ellos retumba, como la de un rayo. Aquí estamos. ¿Qué opinas sobre el juicio que se está llevando a cabo en contra de su colega sacerdote de la diócesis de Matagalpa? La jueza lo ha programado para el primero de diciembre, y acusan al sacerdote Ramiro Tijerino, a José Luis Díaz, a Sadiel Eugarrios, al diácono Raúl Vega, a los seminaristas Darwin Leiva y Melkin Centeno, y al laico Sergio Cadena, por supuesta conspiración contra la integridad nacional y propagar noticias falsas. ¿Qué opinión tienen sobre estos delitos que les imputan? Es insólito. Realmente ya sabemos que la justicia de nuestro país está secuestrada. Todos los ciudadanos, nacional e internacional, sabemos que la situación de nuestro país, las leyes están sesgadas. Nosotros siempre hemos dicho, podemos ser pecadores porque somos pecadores, como lo dijo el Papa Francisco. Somos pecadores, pero nunca hemos sido, no somos delincuentes. No hemos atentado contra la justicia. Siempre lo decimos, si la justicia fuera correcta, ciega, como decimos, y no está sesgada, nosotros nos sometemos también, si cometemos un delito, nos sometemos a las leyes, porque no estamos por encima de la ley de ninguna manera. Somos ciudadanos y estamos también para acatar las leyes. Pero cuando la situación o las leyes están sesgadas, de ninguna manera eso ayuda a las personas. Entonces, eso pues para mí realmente es algo insólito, es algo injusto. Y siempre vamos a decir, Monseñor Rolando, los sacerdotes y todos los que están ahí son inocentes. No han cometido ningún delito y ellos están siendo juzgados por simplemente ser voces que han defendido al pueblo, que han estado acompañando al pueblo y siempre han tenido presente la doctrina social de la iglesia. Otra vez, la dignidad de la persona. Entonces, prácticamente, pues ellos son inocentes. Monseñor Rolando Álvarez, no lo acusan en este juicio específico. Dijeron primero que lo estaban investigando por propiciar la zozobra. Incluso le atribuyeron planes de acciones violentas y desde hace más de un mes, pues está preso casa por cárcel. ¿Qué conoce usted sobre la situación de Monseñor Álvarez? Lo que conocemos únicamente de la situación de su excelencia, Monseñor Rolando José, es que él está en su casa de habitación, pero no está con su familia. Él está solo. Esa casa era la de los papás, los papás de Monseñor Rolando ya murieron, ya descansan en la paz del Señor y entonces él está solo. Mucha gente pensó que, bueno, ah, bueno, está en la casa de él, de los padres, entonces Monseñor está bien, estaba atendido por su familia. No, Monseñor Rolando está en su casa de los padres, pero está solo, sin acceso a la comunicación y no está con la familia. Él está solo y solo le acompañan los agentes policiales. Entonces, es incierto lo que nosotros podamos saber de él. Hay que recordar que del 19 de agosto, que a él lo secuestran, junto a los sacerdotes, no le hemos visto. Sí nos gustaría verlo para realmente decir, ah, Monseñor está bien, pero no lo hemos visto. Entonces, hasta que no lo veamos y no le veamos que está bien, o sea, bien, bien físicamente, sí quisiéramos verlo, pero hasta el día de hoy no tenemos ningún conocimiento de él. Entonces, esa es nuestra demanda. Siempre hemos dicho dónde está Monseñor, cuál es la condición, porque los fieles, la diosa, si el pueblo, los sacerdotes, todos tenemos derecho y queremos saber cuál es la condición. Pero bueno, no hay mucha información. Solo se dice está bien, pero ese bien no sé a qué se refiere. Usted está en este momento exiliado fuera de Nicaragua, en Estados Unidos. ¿Qué condición de persecución le obligó a salir del país? ¿Y cuántos otros sacerdotes de la diócesis de Matagalpa están en una situación similar? Mi situación, bueno, ya el día que lo hice público, ahí en mi plataforma, pues escribí que el hostigamiento hacia mi persona inició el 14 de agosto, cuando íbamos a recibir a nuestra señora la imagen peregrina que iba a ser distribuida a las diócesis. Y ese día íbamos a clausurar el jubileo mariano. A las seis de la mañana, cuando yo me estoy preparando, pues llegó la patrulla de la policía a prohibirme, que tenía estrictamente prohibido salir hacia Matagalpa, hacia la catedral. Me sorprendí porque yo no había hecho absolutamente nada. Y que ellos me prohíban y me encierren en la propia parroquia, pues eso me sorprendió. Sin embargo, ahí pasé encerrado todo el día, la patrulla ahí en la entrada a la parroquia. Y ya el día viernes siguiente a ese 14 tenía una misión a una comunidad. Igualmente, pues la patrulla llegó. No sé cómo se dieron cuenta, pero ellos buscan la información y llegaron hasta esa comunidad donde yo iba a estar. El día sábado logré salir. Ellos apenas estaban poniendo los conos y las patrullas estaban llegando. Y logré salir en el vehículo. Ellos le tomaron fotografías, fotografiaron y me lanzaron improperios. Yo, pues llegué ese día para preparar la misa del domingo. Y ya el domingo, pues estuve en la misa con los agentes policiales. Ahí vestido de civil, tomando fotografías y videos. Ya la situación, pues vi que se iba grabando. Alguien me había dicho de adentro que por seguridad no podemos también exponer a las personas. Pero yo le llamo el buen Nicodemo. Cuando un Nicodemo, pues ya me estaba comunicando de que me estaban o estaba en una lista de unos sacerdotes y ya el día martes, pues se me comunicó igualmente por ese buen Nicodemo que me dijo ese día, pues van por ti, ese día te van a capturar. Entonces lo mejor es que escape. Mi decisión fue de media hora. Por eso salí prácticamente a cómo estaba y a dónde estaba. Sin nada, solamente con cosas personales, pues las cosas más básicas. Pero sin ropa, sin nada. Ahí, pues así me tocó salir para resguardar, como dije ese día, mi vida y mi seguridad. Bueno, entonces esa fue mi situación en el caso mío. Hay otros sacerdotes de Ciudadarillo, de Sébaco y de otras partes de la diócesis de Matagalpa que también han tenido que salir al exilio. ¿Cuál es la condición, la situación de ellos? Bueno, los padres también que por la misma situación estuvieron rodeados, como el padre Uriel, que pasó 72 horas encerrado, como dice él, solamente con yogur, agua, soportando esa presión, como que iban a capturar, digo yo, al Chapo Guzmán, una cantidad de policías enormes, de patrullas. Y igual, pues igual que él, mi persona, pues algunos otros han tenido que salvaguardar la vida, la libertad, han tenido que salir. Pero igual, ellos están en la misma situación de nosotros, en el exilio. Y desde el exilio, pues igual, dando esperanza, orando también por nuestra patria, por nuestro obispo, por los sacerdotes. Ha sido pues nuestra misión, las Eucaristías, las Horas Santas, los Rosarios, todas las oraciones, siempre tener presente a nuestro obispo y a los sacerdotes que están todavía ya en nuestras diócesis y los encarcelados. ¿Cómo impacta esta persecución contra los sacerdotes, contra la Iglesia Católica, en la feligresía, en las actividades que desarrollan ustedes, en su labor pastoral? Es decir, algunas de estas iglesias y la propia diócesis también está descabezada prácticamente. El golpe a toda nuestra diócesis con esta situación, que es una de las diócesis más golpeadas del país, de Nicaragua. Matagalpa ha sido muy golpeada, tenemos a nuestro obispo, ya sabemos, encarcelado, sacerdote, otros que hemos tenido que salir. Y todos formábamos parte de secretarías, de secretarías del sínodo. La misión del obispo, las actividades propias del obispo, de la diócesis, todo está ahorita prácticamente en una pastoral de emergencia, podríamos llamarle, pastoral de emergencia. Sin embargo, pues la misión no se ha detenido, el vicario general continúa visitando algunas parroquias, sigue acompañando al pueblo, pero la gente está sufriendo mucho por nuestro obispo. La gente se nos acercaba, se me ha acercado, me ha escrito, me ha llamado, que hay mucho dolor en la feligresía, hay mucha tristeza, porque sabemos que Monseñor Rolando es un obispo muy amado, muy querido en nuestra diócesis, en el país, y no tenerlos con nosotros y no escuchar su voz nos causa tristeza, nos causa, pues a la gente les causa también dolor. Sin embargo, el dolor lo convertimos en oración, y día y noche miles y miles y miles de personas dentro del país y fuera, estamos orando por él. No lo hemos olvidado, ni lo vamos a olvidar, y vamos a seguir clamando a Dios por la libertad de nuestro obispo y de los sacerdotes. Gracias por ver este video, y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube, activá las notificaciones para recibir las noticias del momento sobre Nicaragua. Tu respaldo a Confidencial es imprescindible para seguir informando y para ganar la batalla de la verdad. ¡Gracias!